A ver, a ver, a ver... A ver... A ver, a ver, a ver... Son cosas incompartidas... A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron de luz. Callejo no oscuro, las cuatro llantas cambiaron. ¡Ay, entregaron la hierba! Ya y tan bien les pagaron. Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida, con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco... Con la dueña de mi vida... ¡Adiós, Camelia! ¡Adiós, Camelia! ¡Adiós, Camelia! ¡Adiós! ¡Adiós, Camelia! ¡Adiós no estás conmigo muerto! ¡Estupido! ¡¿Qué te harías, estúpido?! ¡Estupido! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Vámonos, Mario. ¡Vámonos!